A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República, en evolución. Dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana, estimados amigos. Un abrazo gigante, lleno de muchísimas pupusas para todos ustedes que están conectados a través de esta plataforma en este lunes 5 de julio de este año 2021. Gracias por estar conectados a través de un solo. Es un gusto poderles informar de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, El Salvador. Bueno, hoy esta nota de este día se trata realmente de hablar sobre el presidente de la República. Y es que los mentirosos vendidos que han tratado de engañar al pueblo salvadoreño han enojado al presidente Nayib Bukele. Todos sabemos que el presidente Nayib Bukele ha estado haciendo un excelente trabajo en nuestro país. Los que somos salvadoreños, los que vivimos en el país y aún los que no viven en el país saben cómo el presidente de la República ha estado defendiendo a la gente a través de programas, bueno, importantes de alimentos, como por ejemplo el programa de emergencia de alimentos de nuestro país, que desde la pandemia está prácticamente en la lucha de entregar comida al pueblo salvadoreño. Señoras y señores, enojaron al presidente de la República porque hay publicaciones a través de redes sociales que están diciendo que el presidente Nayib Bukele ha estado entregando comida vencida. Ojo con esto, en este inicio de semana, señores, pongámosle atención a esta nota. Antes que nada, les voy a invitar a que se suscriban a este canal, a que dejen su respectivo like para esta emisión. De verdad, muchas gracias a ustedes que nos apoyan de esa manera tan directa. Ok, bueno, veamos el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dicho son ataques de la oposición a los programas de ayuda a la población. Esto lo ha dicho el propio presidente Nayib Bukele, hablando sobre los presuntos productos que están en mal estado, que han publicado personas a través de redes sociales que al parecer pertenecen a grupos políticos como los de Arena y como los del FMLN, diciendo que el presidente Nayib Bukele no quiere a su pueblo y que el presidente Nayib Bukele ha estado entregando alimentos vencidos a la gente. Señoras y señores, el presidente de la República, Nayib Bukele, informó el día de ayer, domingo 4 de julio, que tras la revisión de los paquetes alimenticios que entrega el gobierno de la República, no encontraron ningún producto en mal estado y esto, bueno, es una estrategia más para difamar al gobierno de la República, afirma incluso el propio presidente de la República. En un tuit, el presidente Nayib Bukele explica esta situación y vamos a verla porque debemos de enterarnos ahorita que estamos iniciando la semana, debemos de enterarnos de todo lo que está aconteciendo. Vean ustedes lo que dice el propio presidente, recibimos denuncias, recibimos denuncias de que habían productos de los paquetes del pez en mal estado y aunque venían de cuentas que se encargan de atacar al gobierno, dice el presidente todavía, decidimos investigar. No encontramos ni un solo producto en mal estado, así que pedí que se revisaran cajas aleatorias en todos los lotes. Entonces, señores, publica el propio video, bueno, publica el video el presidente de la República, el que le voy a enseñar ahí en pantalla, donde se revisan los lotes de alimento que ya se tienen preparados para entregar al pueblo salvadoreño y pues aquí está la realidad. Con esto se desmiente a esos medios mentirosos que se han encargado de replicar la información diciendo que el presidente ha estado dándole a la gente alimento vencido. Todo es una mentira de estos medios de desinformación a través de redes sociales, usuarios en Twitter, que son cuentas troll a favor del partido Arena. Veamos lo que publicó el presidente y el video donde él dice, pedí y solicité que me revisaran las cajas aleatoriamente para ver que esto sea cierto. Vean ustedes. El día de hoy es 4 de julio, estamos en la bodega 6 de la aduana de San Bartolo, estamos haciendo una verificación del lote que va a salir el día de hoy, Aguilopango y El Zapote, el ex cuartel El Zapote. Como pueden ver, estamos verificando de manera aleatoria. Vamos a seleccionar 5 cajas de las diferentes tarimas para poder verificar el estado de la fecha de caducidad de cada uno de los productos. Por el momento vamos a empezar a abrir con la primera. Por ejemplo, aquí están totalmente selladas. La verificación. Tenemos el serial. La gelatina con fecha de vencimiento de enero del 2022. La harina masa, este lote 20, tiene una fecha de caducidad del 11 del 4 del 2022. Podemos ver también la avena. En perfecto estado, totalmente sellada y con fecha de caducidad de junio del 2022. Así como los frijoles y el arroz, en perfecto estado, totalmente sellados, nos pasamos a la siguiente caja para verificar que es de otro lote, para poder verificar el estado de la fecha de vencimiento de estas. Los cereales, totalmente sellados. Las leches de igual forma. Fecha de caducidad de la harina. 12 del 4 del 2022. La avena en perfecto estado. Este lote es el que va a salir el día de hoy para ser repartido el día de mañana en las diferentes rutas que vamos a tener de la última mía. Fecha de caducidad, abril del 2022. El arroz tiene en perfecto estado. Totalmente sellada. Arroz y frijoles totalmente sellados, sin ninguna avería. Vamos a pasar a otro lote de los que hemos seleccionado de manera aleatoria para poder revisar también la fecha de vencimiento. La harina de la misma marca, con fecha de caducidad, 11 de abril del 2022. La avena totalmente sellada y en perfecto estado, con fecha de caducidad de junio del 2022. Los aceites sellados, sin ninguna fuga. Arroz y frijoles totalmente limpios. El arroz tiene una fecha de caducidad, que es el 6 del 2022. Pasamos a otra caja de otro lote, los que van a salir el día de mañana para ser distribuidos en las rutas del pez. Nos salía al expo. La leche totalmente sellada. Tenemos la gelatina en perfecto estado. Harina, la misma marca, con fecha de caducidad, 12 de abril del 2022. Como pueden ver, las tres vencen la misma fecha. La avena totalmente sellada, en perfectas condiciones. Y con una fecha de caducidad, de abril del 2022. Arroz y frijoles totalmente limpios y selladas las bolsas. Nos pasamos al siguiente lote. Este sería el último de las cinco que hemos seleccionado de manera aleatoria. Tenemos la gelatina, totalmente sellada y en perfectas condiciones. Harina, esta es de una marca total, una marca diferente. Pero tiene una fecha de caducidad del 8 del 12 del 2021. En diciembre del 2021. Revisamos la avena. Se encuentra en perfectas condiciones. Tiene una fecha de caducidad del 3 del 2022. Bueno, ahí pueden ver ustedes, señoras y señores. El presidente Nayib Bukele mandó, así como ustedes lo escuchan, a que le abrieran los lotes de los alimentos que ya tienen embodegados listos para repartir al pueblo salvadoreño. Y dijo, señores, están denunciando que la comida está saliendo arruinada. Vayan a investigarme a ver qué es lo que pasa. Bueno, y acá nos damos cuenta con video en mano. El presidente de la república dice, esto es totalmente falso. Los alimentos del pueblo están en excelentes condiciones. Y no es más que una mentira, no es más que una mentira, que se están inventando algunos del 3% para afectar la buena gestión del presidente de la república. Véanlo ustedes también, lo que el presidente explicó. Aquí está el video que publicó el presidente. Dice, recibimos denuncias de que habían productos de los paquetes del pez en mal estado. Y aunque venían de cuentas que se encargan de atacar al gobierno, decidimos investigar. Dicen, no encontramos ni un solo producto en mal estado. Así que pedí que revisaran las cajas aleatorias en todos los lotes, dice el presidente Nayib Bukele. Vamos a seguir viendo. Entonces, está interesante. Le invito a que usted se suscriba y que deje su respectivo like. Dice, en los lotes tampoco encontramos ningún producto en mal estado, abierto o vencido. Por lo que está claro que solo son ataques de la oposición a los programas de ayuda a la población. Sin embargo, pedí que todas las noches se hagan revisiones aleatorias antes de salir a entregar los alimentos del pueblo, dice el presidente. Imagínese usted qué precavido es el presidente de la república que dice, no encontramos nada en los alimentos del pueblo salvadoreño. Sin embargo, he pedido que se revisen las cajas antes de que se le vayan a entregar a la gente todas las noches. Esto dice el presidente. También dice lo siguiente. Aunque el mejor control de calidad serán los 45 mil hogares que los recibirán diariamente. Siempre me he preguntado por qué la oposición se esfuerza tanto en atacar las cosas buenas, dice el presidente. Luego recuerdo de todo lo malo que han hecho a nuestro país y entiendo que esa es su naturaleza, dice el presidente Nayib Bukele. Dice todavía, aunque el mejor control de calidad serán los 45 mil hogares que van a recibir diariamente esta comida. Bueno, siempre me he preguntado por qué la oposición se esfuerza tanto en atacar las cosas buenas que estamos haciendo. Luego recuerdo de todo lo malo que han hecho a nuestro país y entiendo que esa es su naturaleza, dice el presidente Nayib Bukele. Pone otro tuit del presidente y para los que y para los que preguntan por qué no compramos esos alimentos en el mercado local. Bueno, dice el presidente sencillo para una sola entrega se necesitan 14 millones de libras de frijol, 14 millones de libras de arroz, 17 millones de litros de leche, 17 millones de litros de leche y todos los demás productos. Dice por acá el presidente, por lo que y explica todavía por qué, bueno, en esta ocasión no se le compró a todos los agricultores de nuestro país o llamémoslo en parte, verdad, no se desabasteció el mercado nacional. Por qué? Explica el presidente. Bueno, dice no alcanzaría la producción nacional incluso para estos productos que necesitamos. 14 millones de libras de frijol, 14 millones de libras de arroz, 17 millones de litros de leche no alcanzarían la producción nacional, dice el presidente. Además, dice la demanda extra en el mercado local de alimentos sería tan alta que los precios de la canasta básica se irían a las nubes. Señores, el propio presidente está explicándose está explicándose que si él hubiese comprado todos los alimentos del pueblo, los que están acá en el mercado nacional, pues obviamente la canasta básica se iría por los cielos y había y habría en nuestro país desabastecimiento nacional de los alimentos. O sea, si el gobierno hubiera dicho compremos todo lo que hay en el país, pues dejan sin comida a la gente. Y claro, se hubiera entregado, se hubiera entregado al mismo pueblo, pero se hubiera quedado desabastecido el mercado para todo el resto de días. Así que el presidente dice, señores, para gobernar hay que pensar en todo. Qué tal? Qué opinan ustedes respecto a este tema? A mí me encantaría de verdad que preguntarle a todos ustedes qué opinan de eso que el presidente Nayib Bukele ha dicho. Déjeme su comentario en la parte de abajo de este video. Ahí estaré leyendo cada uno de los mensajes que me están dejando. Quiero saludar también a todas las personas que me están viendo desde Los Ángeles. Un abrazo gigante lleno de muchísimas pupusas a todos los que me están viendo en California. También a los que están conectados conmigo desde San Francisco, California, a los que me están viendo en Texas. También un gran, gran, gran abrazo a los que me ven en Colorado. También un fuerte abrazo lleno de muchas pupusas de parte de esta plataforma. Y un gran abrazo a los que están conmigo conectados desde Canadá, desde Australia, desde Italia, desde Francia, desde España, desde Colombia, desde México, desde Costa Rica, desde Honduras, Nicaragua, bueno, Guatemala y muchas partes del mundo siempre conectados a través de esta plataforma llamado de un solo. Estimados amigos, feliz inicio de semana. Es un gusto poderles estar informando de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, El Salvador. Le invito a dejar su like y a suscribirse a este canal. Esa es la respuesta que da el presidente Nayib Bukele ante los señalamientos, bueno, de las cuentas mentirosas que a través de redes sociales han estado diciendo que el presidente ha estado entregando comida arruinada. Es una total falsedad, lo demuestra el presidente Nayib Bukele, bueno, entregando los alimentos al pueblo salvadoreño y que estos alimentos van en óptimas condiciones para ser consumidos. Ahora, cuando una familia recibe los alimentos, esto debemos de decirlo también, cuando una familia recibe los alimentos del gobierno de la república, pues lo que hay que hacer obviamente es consumirlos, no guardarlos y venir a abrirlos en un año, en ocho meses, en nueve meses, porque obviamente recordemos que son alimentos perecederos que obviamente deben de ser consumidos porque tienen una fecha de caducidad y a pesar, y ojo con esto, a pesar que la fecha sea 2022, si por ejemplo los alimentos están en la intemperie, si los alimentos están en lugares donde pueden adquirir humedad, pues obviamente estos son factores que son externos, que no son culpa del presidente de la república, son responsabilidad de quienes recibimos la ayuda del gobierno. Así que debemos de tomar en consideración este tema también. Bendiciones para todos, gracias por permitirme informarle de todo lo que está aconteciendo en nuestro país, en este día lunes, iniciando la semana 5 de julio de este año 2021. Les envío un abrazo gigante, lleno de muchas pupusas, gracias por permitirme llevarles lo último de la información. Le dejo en la parte de aquí arriba el penúltimo video que estoy realizando y en la parte de acá, en estos momentos le van a aparecer mis dos últimos videos. Cualquiera que usted vaya a ver es bueno, así que lo dejo por ahí. Bendiciones para todos, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima. Más tardecito, ya, en unas horitas, como a eso de las 10 de la mañana, 9.30 viene nuestra próxima emisión. Bendiciones a todos. La recopilación de lo que ha transcurrido en el mundo, presentado en pocos minutos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde El Salvador, República en Evolución.